Bueno, pero vamos a otros temas. Para la entrega y recepción de la Administración Municipal y la toma de protesta del nuevo Ayuntamiento, el municipio tiene contemplado destinar una partida de 500 mil pesos. Esto lo dio a conocer el alcalde interino, Octavio Villazana. El edil comentó que a partir de este miércoles inicia formalmente el proceso de transición del Gobierno Municipal, para el cual se formará un equipo que integra el Presidente Municipal, el Secretario del Ayuntamiento, Luis Fernando Gómez, el Tesorero Roberto Pesquera y el Director de Desarrollo Institucional, J. Cruz Hernández Moreno. Villazana destacó que hasta ahora el periodo de sucesión, lo que va, los trámites han sido cordiales y ha habido apertura total para que los integrantes del próximo Ayuntamiento tengan toda la información que han requerido. También dijo que ya se concluyeron las reuniones solicitadas por el alcalde electo Héctor López Santillana para conocer la situación que conservan las áreas más importantes de la Administración. El alcalde lo reseñó de esta manera. Ahora hemos estado llevando una transición cordial, una relación que yo creo que es lo que merece la ciudadanía, una transición transparente, una transición en la cual están teniendo ellos las puertas abiertas para enterarse de todos los programas y bueno, yo espero que sea la línea que continúe.